¡Suscríbete al canal! A esta noche hermosa de Zambra, en la que vamos a celebrar el 30 aniversario de uno de los festivales más señeros que tiene la geografía flamenca del verano. Por cierto que el verano, esta noche nos está dando una tregua que es bien agradecida. Sabemos de las noches calurosas y de las madrugadas de frío aquí a la orilla del río Anzur. En estos 30 años hemos tenido de todo. Lo que sí es verdad es que el calor que es necesario será transmitido desde este escenario a todo el público que poco a poco se va incorporando, como es ya también tradición a esta noche. Bueno, pues para mí es un placer estar otro año más aquí, mi segundo año como alcalde de Rute. Y bueno, ¿qué decide esta peña de flamenca de Zambra? Pues a la vista está, ¿no?, 30º aniversario, 30 años que se dice muy pronto, luchando día a día y su trabajo incansable, que me cuesta que trabajan para tener y disfrutar de esta noche especial que vamos a vivir este año aquí en Zambra. Felicitarlos, darles la enhorabuena por ese cartel, ese pedazo cartel. Y también quiero agradecer a la Diputación de Córdoba, del Gobierno de Salvador Fuentes, por duplicar la ayuda. Si no, esto no hubiese sido posible. Por supuesto, el Ayuntamiento, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para colaborar con el festival de Zambra, que es conocido, como sabéis, en Andalucía y en España entero. Y vamos a disfrutar de esta noche especial. Y vamos a dejarle ahora la palabra a nuestra alcaldesa, que no para y hace un trabajo incansable también aquí en esta aldea. Bueno, aldea es como pequeño pueblo, pero muy especial. Y sobre todo en este sitio emblemático donde estamos. ¡Viva el flamenco de Zambra! Hola, buenas noches. Yo solo agradecer a todos los que estáis aquí por haber acompañado a este 30 aniversario de la Peña Flamenca. Agradecer a todos los socios, que sin ellos no habría peña, y a José Luía Juani por la labor que hacen, que están todo el año trabajando y trabajando para que esto sea posible. Y poco más. Agradecer a todos los que estáis aquí. Muchas gracias. Y disfrutamos, vamos a disfrutar la noche que promete. Tenemos un cartel excepcional. Y seguramente se hace la noche preciosa y encima ni hace frío ni nada. O sea que hoy las chaquetas no nos van a hacer falta. Buenas noches y gracias. Y viva Zambra. Yo quiero darles las gracias por estos 30 años. Primeramente a este gran público que todos los años nos acompaña. Porque la verdad que sin público no hay tampoco flamenco. Esto es muy importante. Lo mismo los artistas que los que colaboran, como vosotros. Y quiero darles las gracias también a todos los artistas que durante estos 30 años han pasado por el Festival Flamenco de Zambra. Y a todas estas empresas que han colaborado y que nos apoyan. Que sin la ayuda de ellos sería imposible de continuar con un festival de esta envergadura, de estos carteles de grandes artistas, como cada año traemos a Zambra. Y nada más. Que paséis una buena noche. Y que nos veamos otros 30 años, todo lo que vemos aquí. Y mucho más. ¡Viva Zambra y viva el flamenco! Bueno, yo, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo no voy a decir nada más, solamente queríamos decir, vamos a hacer una cosita que la preparamos el pasado 1 de abril. Esta peña se reunió el pasado 1 de abril y decidimos, por estos 30 años, por su profesionalidad, por la amistad que nos unen. Esta peña, Manuel, ha querido esta noche, por tu trayectoria y por tu final de carrera, de carrera profesional, espero que no nos abandones nunca, pues la peña de Zambra ha decidido esta noche ponerle a don Manuel Curao la insignia de oro de nuestra peña, porque se lo merece. No hemos querido... Un aplauso. No hemos querido hacer un festival porque creíamos que no era lo suyo, porque nadie dijera hubiera mala interpretación. Por eso queremos hacerlo de sorpresa, así que te lo mereces. Por favor, José Luis, presidente, imponle a don Manuel nuestra insignia, que es muy valorada para nosotros. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Hay que ver lo que son las casualidades de la vida. yo esto no lo sabía hoy esta noche yo a Zambra le tengo un cariño desde que conocí el festival hemos venido no solamente antes incluso de yo venir a presentar a grabar con mi querido maestro y compañero Paco Sánchez, ya después me incorporé yo pero da la casualidad que esta noche le dije a mi hijo Manuel Manuel quiero que vengas conmigo a un festival que es un festival muy especial es la fiesta que prepara un pueblo para que la disfrute no solamente el pueblo sino todos aquellos aficionados que vienen a algunos de cientos de kilómetros es el primer festival al que viene conmigo y hoy quiero que suba aquí al escenario y que sea él el que se lleve esta placa porque le dije ven para que vea como trabaja tu padre y esto no es trabajar esto es una goza gracias gracias Manuel peña cultural flamenca de zambra en el 30 aniversario de nuestra peña flamenca queremos honrar a don Manuel curado en reconocimiento a su trayectoria profesional en el periodismo y en la difusión del flamenco y por la amistad que nos une la peña flamenca de zambra lance entrega de su insignia de oro en la celebración del 30 aniversario de su noche flamenca en zambra zambra a 6 de julio de 2024 muchísimas gracias muchísimas gracias el aceite y el anís muchísimas gracias de copa el aceite esto es un esto es una verdadera joya bueno os lo entrego y ahora me lo dais vale y en esa herencia nos encontramos con un joven que muchos han podido ver en un documental que se hizo al cabrero y él era un niño rubillo que cantó por bulería hizo unas pinceladas por bulería el flamenco lo tenía en su casa lo sigue teniendo en el alma en el ADN por su padre y por su madre pero le tiró más el rock y yo creo que es el único caso que al cabo del tiempo el viaje ha sido a la inversa es el único caso que del rock ha venido al flamenco pero no ha venido al flamenco por innovar no ha venido al flamenco encogiéndose de hombros para ver qué hago no ha venido al flamenco para cobijarse en ese flamenco nuevo moderno de fusión ha venido para recoger la herencia de su padre el gran cantador comprometido el gran cantador auténtico el gran ídolo de masa y al mismo tiempo uno de los mejores ecos que hemos tenido en el flamenco moderno de los últimos años y él viene ahí él viene siendo un gran instrumentista un gran arreglista un gran compositor toca el piano la guitarra pero quiere coger el testigo de la herencia de su padre nada fácil por eso hay que ser generoso con él porque los flamencos y los aficionados debemos ser generosos con la gente joven que se acerca a nuestro alma y él lo hace dando las cinco pesetas del duro y lo hace además rebuscándose en los cantes y en los maestros que le dejó su padre o le deja a su padre en herencia señoras y señores no hay mejor manera de arrancar estos 30 años con el recuerdo la esperanza y la herencia de uno de los artistas más grandes de la historia reciente del flamenco que siempre en Zambra tuvo su casa señoras y señores con todos ustedes y la guitarra la última guitarra que tuvo José la de Manuel Herrera el cante de Crespo Zapata lo que ya es yo contigo y eso no va a viajar es yo con nadie y eso no va a viajar es yo con nadie yo no a eso por mi y yo que está a pendiente del aire y eso no va a viajar Y si yo me da un palo pendiente del aire rey La red alma y la consulta y en un barcito yo la bebí Toa me sabe la azúcar que cuando me acuerdo de ti Toa me sabe la azúcar que cuando me acuerdo de ti ¡Ay! 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 ¿A dónde ha ido un hambriento? No me hablen de igualdad ¡Ay! ¡Ya se encarga el capitán! ¡Ay! La monarquía y el claro que a nadie no es igualdad! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a que toma! 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 no lo puedo, pero nunca he dejado en ti y no lo puedo. Pero nunca he dejado en ti y no lo puedo. No me llames, 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 no me llames. No me llames, no me llames, no me llames. 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 de los ojos que chingan y nací en mano de raza pura de pura fuerza chingan al cielo y la lengua de mi palado y el que más quiero por ello muero y nací en mano de la fuerza chingan al cielo y la lengua de mi palado y el que más quiero por ello muero y nací en mano de la fuerza chingan al cielo y la lengua de mi palado 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 Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor. Mamá, no quiero dar, te amo así con tu amor, tan solo puedo decir que tu padre no creó. Tengo nunca un canto Que es solo Que es solo lo he contado Tengo un olor en la frente tan negro como el perro Y yo lo quiero más yo Que cuando voy a ver a una gitana que vive en el río Nos vamos con el canto Que cuando voy a ver a una gitana que vive en el río Tiene ese millón que son Que guarda mi corazón La casuola, la miranda, mis amigos y el perdón Quiere el tapón La dueña del fondo de mi corazón Y en mis sueños Mi voz temprosa Anuncia un nombre de mujer Y no me diga nada Y si me vengo a esto Y ya... Pero... Son los ojos de Mierno Son los ojos de Mierno Son los ojos de Mierno Soles que tienen que vigilar Son los ojos de Mierno Hay de allí Ay de allí Ay di Cagosito En mi amo Arno Casos que salga Lagos Soy que Alore Segui', Que aordo Hum겠죠 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Dicen que lloró a vivir el día que perdió un gran sal Dicen que lloró a vivir 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 que lloró que lloró que lloró que lloró que lloró que lloró que que lloró que lloró que que lloró que lloró que lloró que lloró 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 que lloró que lloró que lloró que lloró que lloró una parada 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 de hoy en Jerez tiene el cante por barrios les explico el barrio de Santiago es la puerta de Jerez al campo y dicen que el cante sabe a que ruño y el barrio de San Miguel es un barrio de puertas para dentro y las voces saben al metal de la fragua él es un enamorado de la plazuela es un enamorado de ese eco de metal y desde que grabó añoranza pues Jerez le debe ese reconocimiento a lo que él le tocó vivir y le toca vivir gran parte de esa añoranza con el recuerdo a los maestros le debe esa presencia de Jerez en todos los festivales donde va desde que diera dos vueltas al mundo con la guitarra de Gerardo Núñez que fue su gran valedor pero este año se cumplen 20 años de la muerte de la paquera que hubiera cumplido también en este 2024 90 años de vida y él por familia le dedicó un recuerdo extraordinario con algunos de los cantes y algunas de las piezas que nos dejó la gran Francisca Méndez Carrillo señoras y señores viene con la guitarra de Antonio Higuero con Juan Diego Valencia con Manuel Cantarote y el eco de la plazuela se llama Jesús Méndez ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 Yo que ponga en tu cuenta ¡Cállate mi cariño! ¡Vamos! Yo que ponga en tu cuenta ¡Cállate mi cariño! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.